Gracias a todos por asistir al acto de presentación de esta coalición electoral para este momento cumbre en estas atípicas elecciones autonómicas que el señor presidente de la Junta ha tenido a bien celebrar por un capricho. Nosotros creemos que por encima de otras muchísimas cuestiones ha prevalecido un capricho personal, pero Coalición por el Bierzo siempre está preparada, siempre hemos estado preparados para representar a los bercianos. Y hoy damos a conocer esta coalición electoral, Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe. Nosotros llevamos ya desde el mes de agosto teniendo muchas conversaciones con distintos grupos, con distintas plataformas, con distintas agrupaciones. De hecho, en agosto nos hicieron una visita el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, con su equipo y los dos senadores que tienen también por la misma agrupación de electores. Y ya empezamos a tener una idea clara de que a pesar de las diferencias, evidentemente, de territorios, siempre hay algo que subyace en lo que se denomina la España vaciada, ¿no? Que viene a ser la falta de infraestructuras, la falta de inversiones, todo esto que, bueno, luego a continuación ya os comentará nuestro candidato Raúl Rodríguez Campa. No le cabe ninguna duda de que ese movimiento también generó que tanto el bloque nacionalista gallego como Teruel Existe presentaran sendas enmiendas a los presupuestos generales del Estado de mano de Coalición por el Bierzo. Es decir, les pedimos, como bien pudisteis observar, el tema de las infraestructuras, el tema del túnel del lazo, enmiendas en cuestiones de autovías, enmiendas en cuanto al parque agroalimentario y tecnológico del Bierzo, etc., etc., como hicimos público a través de los medios de comunicación. También en septiembre, después de las fiestas patronales de la encina, tuvimos un primer contacto con Luciano, con el Bierzo Existe para trabajar, de alguna manera, conjunta para cualquier tipo de escenario que se pudiera dar. No es menos cierto que hicimos un congreso extraordinario. Como bien sabéis, el 11 de diciembre, hace unas escasas semanas, precisamente para nominar a nuestro candidato, Raúl Rodríguez Canca, como el primer, para que tuviera la oportunidad, el Bierzo de contar con el primer procurador bercianista de su historia. Y muchos, pues bueno, no entendían un poco determinadas prisas. Nosotros ya sabíamos que podía darse esta circunstancia y, desde luego, a nosotros, a los bercianos, no nos iba a pillar esto por sorpresa, como desgraciadamente sí ha ocurrido con otros escenarios. Tuvimos, en este mes frenético de diciembre, un contacto directo con la España vaciada. Su representante de la agrupación o de la plataforma, León Ruge, habla con nosotros. En este caso he sido yo, como secretario general de coalición por el Bierzo, hablando con Luciano de El Bierzo Existe, hablando con Raúl, ya nuestro candidato elegido desde el 11 de diciembre, el que he llevado estas conversaciones adelante. Y en estas conversaciones lo que se plantea es lo siguiente. Vamos a intentar hacer una candidatura de unión. Es decir, vamos a intentar que la UPL, vamos a intentar que Coalición por el Bierzo, vamos a intentar que la España vaciada, León Ruge, confluyan en una candidatura única. Yo, a mi experiencia de los últimos 23 años, me dice que con la UPL poco o mucho hay que hablar. Me dice que cuando llegan las elecciones municipales están siempre muy interesados, porque en el Bierzo no tienen representación o la tienen muy residual, y lo combinan con la jugada autonómica. En este caso, que solo hay una jugada autonómica, a ellos poco les importa ni el Bierzo, ni las infraestructuras, ni nuestras carencias, ni todo lo que viene reivindicando Coalición por el Bierzo. De hecho, nosotros estábamos dispuestos a sentarnos a hablar de programas, a hablar de este tipo de problemas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que evidentemente, acertando, por otro lado, el representante de León Ruge nos dice que no hay nada que hablar. Es decir, que la UPL no se sienta ni siquiera a hablar de un programa electoral, ni siquiera a hablar de los problemas y realidades del Bierzo. Se dedican a su cuestión aritmética con las encuestas, a intentar sacar no sé cuántos representantes para ver si consiguen la ansiada autonomía. Y, mientras tanto, pues lo vuelvo otra vez a reiterar. Nosotros sí que estamos centrados, pero para hablar de lo que realmente a la gente le importa, que es precisamente todas estas carencias que encima tiene el Bierzo. Sabiendo que esto es así, dinamitan, evidentemente, cualquier tipo de posibilidad y la España vaciada no concurre bajo ningún tipo de fórmula a estas elecciones, en esta circunscripción provincial. Algo que nosotros ya les aventurábamos a decir. Si exploráis esta posibilidad, os vais a dar contra un muro de hormigón. Independientemente de eso, nosotros ya teníamos avanzada toda nuestra estrategia y toda nuestra campaña electoral. En una última conversación con el representante de la España vaciada, con Antonio Saz, nos deseo toda la suerte del mundo. Y si Raúl Rodríguez Canca tiene el honor de representar al Bierzo en las Cortes Autonómicas como procurador, están abiertos a estudiar la posibilidad de formar un grupo parlamentario con las posibilidades que tengan tanto en Soria como en Palencia, como en el resto de provincias donde han presentado alguna candidatura. Dicho lo cual, os paso la palabra a Luciano Arias Moreira, que es el portavoz y representante de El Bierzo Existe, para concluir Raúl Rodríguez Canca como candidato de coalición por El Bierzo. El Bierzo Existe a las elecciones autonómicas. Yo soy Luciano Arias, representante y portavoz de El Bierzo Existe, una agrupación que nace para sumar, construir y reivindicar el Bierzo más rural y aunar fuerzas para acompañar a quien se debe, en este caso, a coalición por El Bierzo en todas sus reivindicaciones. La agrupación consiste en varias asociaciones, en grupos de personas que han decidido que yo sea el portavoz, por ya mi amplia experiencia en activismo social, pues vamos a, como digo, a ayudar y a construir una candidatura sólida para estas elecciones. Bien, en primer lugar, quería agradecer a Luciano y a El Bierzo Existe que hayan contemplado esta coalición. Creo que es muy importante mandar ese mensaje a todos los bercianos de unidad, unidad para salir de la situación en la que actualmente se encuentra El Bierzo. No podemos seguir tolerando y viviendo como hemos vivido en los últimos 20, 30 años y tenemos que dar un paso hacia adelante. Apartar ese bipartidismo y buscar una alternativa. Y nosotros, desde luego, estamos dispuestos a ser esa alternativa. Además, es un gusto trabajar con Luciano, como sabéis, ya es conocido, es una persona que lucha, de las más luchadoras por El Bierzo, defensora de sus productos, como por ejemplo, este pasado otoño, fue el pensador y creador de esa feria de la cosecha, que aglutinaba un montón de marcas del Bierzo, de empresarios del Bierzo. Y creo que ese es un poco el camino que tenemos que seguir todos, de fomentar y promocionar nuestros productos y a nuestros empresarios. Hoy no es el día de hablar de nuestro programa electoral, de hecho todavía lo estamos terminando de confeccionar. Sí que me gustaría deciros que va a ser un programa muy bien armado, con muchas propuestas para El Bierzo, y que desde luego, ojalá, todos los partidos tengan la décima parte de ese programa para El Bierzo. Sin embargo, sí que seguiremos, hasta que presentemos ese programa y vayamos desmenuzándolo, seguiremos denunciando las situaciones que tenemos actualmente en El Bierzo. Lease, por ejemplo, pues esas infraestructuras, ¿no?, ese, pues, por ejemplo, quería comentaros la inactividad del gobierno de Mañueco con nuestras autovías, o con esos proyectos de autovía, mejor dicho. Mientras se nos escapa la lagrimilla, viendo cómo en Asturias se están moviendo todas las bases políticas para iniciar esa autovía de Asturias, esa 63, mientras hace unos días el Parlamento gallego aprobaba, además todos los grupos, tanto BNG, como PSOE, como PP, urgir al gobierno central, pues que ponga en acción no solo esa A76, sino que añada un tercer carril a la N120, que, quiero dejar una cosa clara, por supuesto, esas son las competencias del Estado, pero yo quiero resaltar la inactividad del señor Mañueco. Mientras vemos nuestras comunidades colindantes haciendo esos movimientos, el señor Mañueco está mirando a las apavardas, haciendo absolutamente nada, que es lo que suele hacer con el vierzo. La situación con la sanidad, de hecho, bueno, aún ayer lo denunciábamos, es totalmente terremundista o absolutamente desangrante, ¿no? Ya no solo el hecho de que nos falten profesionales, nos falten infraestructuras, nos falten médicos de familia, nos falten pediatras, cardiólogos, como salía una noticia hoy, el Procurador de Común con 31.400 quejas por nuestro servicio de oncología, que no es precisamente por culpa de nuestros profesionales, sino por la falta de medios que tenemos, o esa radioterapia, que esta vez nos la volverán a prometer por cuarta o quinta elección. De hecho, la primera vez que se prometió esa radioterapia para el vierzo fue en el 2007, quiero recordarlo, y que por unos motivos u otros, porque eso tiene una complejidad técnica enorme, porque es que la calibración es muy compleja y no ha llegado al vierzo. Bueno, ni siquiera se han puesto partidas para que llegue. Y sin embargo, tenemos que estar contemplando como una empresa privada en menos de un año, la va a llevar a cabo y ya está haciendo las obras. O sea, la desfachatez, la poca vergüenza y las mentiras que la Junta de Castellón lleva hacia nosotros, desde luego debería de ser motivo más que suficiente para que los vercianos abran los ojos y busquen otras alternativas. Hay muchos que dicen o que se escudan en que Coalición por el vierzo nunca podrá, y bueno, Coalición por el vierzo y ahora, como en el vierzo existe, nunca podrá llegar a un procurador. Bien, yo quiero desmentir eso y lo voy a hacer con números. En el vierzo votan 78.000 personas. Es decir, que de aquí saldrían 5 procuradores. Pero voy a ir más allá. En el 2019 votaron 262.000, o hubo, o se emitieron 262.000 votos. Según la ley DON, para entrar en ese reparto de procuradores hace falta el 3% de los votos. Es decir, el 3% de 262.000 serían unos 7.800 votos. Nosotros, Coalición por el vierzo, las municipales, ya hemos llegado a este techo, ¿vale? Porque este es el techo para entrar en el reparto de procuradores. Entonces, quiero que quede muy claro que no es que sea posible, es que ya lo hemos hecho. Y desde luego vamos a crecer. Y desde luego, con la unión, junto con el vierzo existe y con todos los bercianos, vamos a llegar a ese final. Que es ese procurador en las Cortes de Castilla y León. Y que por fin haya alguien que defiende y lleve a la voz de los bercianos allí. Ya para ir rematando, quería también hacer un llamamiento a los bercianos para que se den cuenta de una situación, de un movimiento que se está llevando en todas las provincias de Castilla y León. Todas las provincias de Castilla y León se han dado cuenta que el bipartidismo no les lleva a nada. Bueno, el bipartidismo es los partidos nacionales, porque al final están gobernando gracias a coaliciones. Si nos damos cuenta, Soria ya, que además aspira a tener un procurador, tanto en Valencia, como en Burgos, como en Salamanca, tiene ya plataformas con intención de llegar a ese procurador, de luchar contra ese bipartidismo. Hay otras provincias que ya lo tienen, como León y como Ávila, por Ávila y con la UPL. Yo lanzo esta pregunta a los bercianos. ¿De verdad nosotros, que somos la región más castigada de todo Castilla y León, con unos niveles de paro muy por encima de la media y de los más altos de la comunidad, con una tasa de despoblación de las más altas de la comunidad, sin tejido industrial y lo que es peor, sin que haya ningún plan para ello, como por ejemplo mandaban ahora para Tierra de Campos, un plan agroindustrial para fortalecer esas zonas? Nosotros no debemos ser ni agro ni industriales, porque desde luego no nos mandan absolutamente nada. Y digo yo, ¿de verdad el vierto vamos a seguir defendiendo y apoyando a esos verdugos a los que nos han llevado a esa situación o vamos a buscar una alternativa? Una alternativa que está muy clara, que es de casa, que está asentada en el vierto y que todo lo que hace y piensa y su única ideología es el vierto. Y esa coalición se llama Coalición por el vierto y el vierto existe. Muchas gracias. El vierto existe, me comentaba Luciano, que nace como inspiración de Teruel Existe, de esa candidatura a España vaciada, pero no es la España vaciada. ¿De acuerdo? Es una candidatura por el vierto y para el vierto. ¿De acuerdo? Yo sí he mantenido contactos en representación de Coalición por el vierto y teniendo a Luciano también informado con los representantes de la España vaciada de Teruel Existe, como he comentado antes al principio, que quiero que quede claro. ¿De acuerdo? Se ha frustrado seguramente una candidatura de unidad que nosotros todavía no hemos llegado, no teníamos ni la posibilidad todavía siquiera de poder estudiarlo precisamente por lo que he comentado yo antes. Pero sí estábamos dispuestos a sentarnos, a hablar de programas, a hablar de propuestas, a hablar de problemas y a hablar de soluciones. Y esto no se ha producido. No obstante, sí que es cierto que remarco otra vez que de salir Raúl Rodríguez Canca de procurador, que yo estoy seguro que va a ser la sorpresa electoral, estoy totalmente seguro que va a ser la sorpresa electoral de estas elecciones autonómicas, se va a hablar la posibilidad de entrar dentro de ese posible grupo parlamentario de la España vaciada. Pero tendríamos que verlo, tendremos que ver cuántos compañeros pueden salir en otras provincias y con esos miembros veremos qué cesto se puede hacer. Hacemos un llamamiento, evidentemente, como ha hecho Raúl, como ha hecho Luciano, a toda la sociedad berciana que se movilice, que no haya abstención en estas rarísimas elecciones, una pandemia galopante, un 13 de febrero y con una situación de que estamos saliendo prácticamente ahora de las navidades y estamos todavía con los reyes a la vuelta de la esquina. Que no caiga nadie en la entrampa de Mañueco y en sus temas totalmente personales. Que vaya la gente a votar, que llenemos las urnas, al menos con tantas quejas como tiene el procurador del Común, con 31.000 quejas de bercianos por el servicio de oncología, que los llenemos de votos bercianistas. Gracias.